Dijo que por qué no me va de su lado Era mucho el daño que le había causado Aquella palabra casi se la agarro Es que yo también me siento lastimado Me dejé a la cantina, me aventé unos tragos Y poquito a poco empecé a descifrarlo Si hacemos la cuenta, ¿quién más ha dañado? Siento que los dos salimos empatados Me arriesgó el sombrero, monté mi caballo Me fui para el cerro, joder, el ganado Mi perro lloraba y dije, ¿qué ha pasado? Anoche la perra se fue de mi lado Y tú también puedes hacer lo que la perra, mija Si de mi cariño tú ya te has cansado Y tú ya no quieres seguir a mi lado La puerta está abierta, yo no la he cerrado Amor, esa fuerza no quiero a mi lado Me arriesgó el sombrero, monté mi caballo Me arriesgó el sombrero, monté mi caballo Me fui para el cerro, joder, el ganado Mi perro lloraba y dije, ¿qué ha pasado? Anoche la perra se fue de mi lado Anoche la perra se fue de mi lado Me arriesgó el sombrero Me arriesgó el sombrero